Nos van a matar a todos Que buena racha Vengaré a mi Coronel, supongo Ataque a dar vueltas Ay mierda, estúpido desangrado Siempre me confundo, pienso que es otra cosa Ahora la desprotegen cuando no lo puedo tirar al suelo Dependo de este nada más, dependo de Rain Para hacer todo Madre mía lo que tarda en hacerlo De poder desproteger a la gente, no me tendría que haber metido en este combate A lo mejor Bloquearé todas las cosas por la espalda Contra quién están atacando siquiera estos Hola Hay más gente que en la guerra aquí A este lo hemos desprotegido Venga Que parezca que sabemos lo que hacemos Se está liando parda Están medio muertos mis aliados Tal vez deberíamos huir como los valientes Chicos, cambio de planes Correr como los valientes Sulk, tú delante Necesitamos para la monada y cosas de esas Correr Ouch Tenía que haber hecho esto desde el principio Ay, eso ha dolido ¿Dónde está exactamente? Está aquí la monada En toda la entrada Fabuloso Bien Digo, a ver si puedo matar a cuatro a la vez Nos hemos quedado sin poder entrar, ¿no? ¿Alguien se presta voluntario para levantar esto? Usa la plata, seguro que puede cortar el tanque Y toda la batalla que está detrás tuyo, Sulk Piensa rápido Ah La pregunta es ¿Me dan experiencia Reventarlos con la artillería móvil Que seguro que los va a matar De una o de dos ataques? Y más importante Fantástico Me alegra que estemos en el mismo En la misma página Rain Definitivamente recuerdo tu nombre Va a haber un vídeo antes de llegar, ¿eh? Algo va a pasar Algo va a explotar Se me olvida ir desnudo Pero, hombre, es que estamos luchando A lo mejor Me matan y eso Vaya, por Dios Oh no Combate obligatorio Si ya me he metido contra la mitad Del ejército este Ups Vale, eso ya son muchos Ryan Parece que tú y yo Tendremos que romperlos Traslas Parece así Fiora Ryan y yo Abrirán un camino Entonces puedes correr Traslas Ustedes no pueden hacerlo Por自分 Quiero luchar Traslas Traslas Estaremos justo detrás Pero, Sulk Un año Hace Hace un ban En la fuerza de defensa Hacen difícil Para proteger La colonia Y todos Nosotros Homs Ahora es Nuestro turn De repartirlos Por favor, Fiora Con la espada De mierda Macho No sé Como te metes Contra nadie Sulk Es una estrategia Razonable La Fiora Es la típica Asesina Ladrona Ninja O sea que Pensaba que teníamos Que haberlo hecho En batalla Pero bueno Lo que sea Matar Cosas ¿Me van a hacer luchar? No me van a hacer luchar Sí me van a hacer luchar Ah, pero da igual Hemos creado un aura A nuestro alrededor Fabuloso Así sí Si luchamos contra Yo qué sé Dos o tres a la vez Siento que lo estamos sintiendo De otra forma A lo mejor no ¿A quién estás mirando? Mira el del suelo Anda Joder Siempre lo vi de antes No sé como No me salen los quick time events Eso Generalmente me suelen salir Pero en este juego Tengo la negra Sulk ¿Puedes ir a por el mismo Que estoy yendo yo? ¿O es demasiado pedir? ¿Lo he hecho? No sé si lo he hecho Sí lo he hecho Creo Podría hacer un poder De la amistad Ahora A ver si me sale Pero necesito desproteger a la gente Si no es tonte Y hacerlo Sulk ¿Quieres ir a por el que está ya Medio muerto? Que no estás a lo que estás Tío Qué ganas De dividir La atención De los enemigos Ataque Dar vueltas Ataque Por el culo Creo que estoy ¿Y puedo hacer algo más? Ataque esta cosa de aquí Y ya se ha cubierto O sea que no hemos hecho nada Perfecto Pues no hemos hecho ya algo Y daré vueltas para celebrarlo Y estamos nada más que contra los pequeños Esto va a ser un desastre De escalas increíbles Sulk Necesito que lo desprotejas Y no nos hacemos nada Aquí Oiga Que mi Que mi ataque central Hace Chetarme la rabia O sea Sulk Eso es Desprotegido Y tenemos Poder de la amistad Y no sé qué también O sea que Fantástico Todo se va a pedir De Milhouse Ya empezás a sentirlo Sur Por lo menos Ahora Si quieres pegarle Tú mismo Necesito que lo desproteja Porque no está desprotegido todavía Madre mía Esto es súper frustrante En cuanto lo desprotejas Le pego Eso no lo has protegido Y así podemos estar un rato Sulk Eso es No es tan difícil ¿A que no? Ahora es cuando Ahora es cuando lo hemos sentido Menos mal Solo he matado a tres o cuatro pequeñajos Pero Parece que ha sido suficiente Espero Eso ha sido Seguro que ha sido la tía Intentando manejar la artillería Y no tiene ni puta idea Bueno Ya no se ha matado Un amigo Ah no El abre latas Tenía que salir para algo Abre botellas Pero de todas formas Nos han tirado nada más que a los pequeños Están riendo de nosotros Nos estaban haciendo El El círculo de la muerte ¡Hombre! Fantástico Lo está sintiendo Querido Deus Ex Machina Quiero decir Devon Lo estás sintiendo Devon O sea Dunban ¿Quién coño es Devon? Seguro que no O sea La electricidad alrededor De tu cuerpo No es normal ¿Puedo manejar a El tío de Castlevania? Porque puede que lo haga Esperad chicos Que quiero sentirlo Mierda ¿Cómo puedo cambiar de Personaje? Pero con triángulo No puedo ¿Start? No Botones Más botones Otros botones ¿Para qué estamos luchando Si quiera Si puede matar Los Tossel Devon O Dunban Oye Has bajado de nivel Tenías nivel 27 Antes a ti Nada más que 20 Es el brazo Que te baja niveles Pero si estaba ahí ¿Dónde estamos yendo Al sitio comercial ¿Por qué? ¿Puedo cambiar ya Al otro? Ah Hemos viajado Cinco segundos Otras en el tiempo ¿Cómo funciona Si quiera el cacharro ese? Bien Esto ha sido innecesario Ahora sí No me van a dejar Usarlo seguro Porque va a estar cheto Dunban Mierda Oh ¿Puedo cambiarte Por un arma de mierda? Por la de Sulk ¿No? ¿Quieres cambiar de traje? ¿Quieres Ponerte vestiditos? Hostia Pues esto es mejor Que lo que llevas Dunban Esperaba que llevara Las armaduras Super chetas ¿Cómo te queda El casco? No puedo No me dejan Cambiarte Las armaduras ¿Eh? Pijopollas Madre mía Qué pijotero Ha venido Ha venido Ha venido con la armadura Esta que se ha Puesto ahí Dice que no se la va a cambiar Qué tío Madre mía Qué diva No me van a dejar Cambiarle nada Lo podré manejar Si quiera Oh Hombre Eso parece que sí Yuu Ataque monado Algo es algo Pero digo El desgraciado No sé qué cambiar De traje No sé por qué Se lo han debido Planchar su madre Esta mañana Y dice No le voy a hacer Ah Tengo los mismos ataques Tengo los mismos ataques Que tenía en la historia Wow Esto Vamos a farmear De gratis Que le den por culo ¿Cómo tiene Más que nivel 20? Esto seguro Que le sienta Súper mal Al brazo Pero me da lo mismo Voy a matar A todos los bichos Esto es experiencia gratis A mí que no me jodan Si me han esperado Los niveles que no han guardado Que le rompan el brazo Prácticamente es como morir ¿No? Podéis atacar Venga Creoos importantes Madrita sea Que hacéis daño también Y esas cosas Por el poder del tío Del Castlevania Traje de baño No me dejan quitar La ropa tampoco Ya digo Es muy Muy exquisito Con lo que Se quiere poner Y lo que no se quiere poner Tomad por saco Tiene que haber algún jefe Después de esto Vamos Más claro que el agua Hacer como que hacéis algo Ya me encargo yo Le dan menos experiencia Este porque tiene más nivel Así es como nivelan La experiencia Está bien pensado ¿Debería guardar? Es posible A ver Ahora parece un momento Tan bueno como cualquier otro Para guardar Así que voy a ello Por el poder del amonado Y esas movidas Que bonita imagen Pero los voy a masacrar A todos Que le den Tengo la monada Somos los héroes O no sé qué O sea A por ellos Uh Y me pueden dar cosas Tengo que A ver si abren la tienda Otra vez Cuando liberemos la ciudad Porque creo que tengo Mierda Para vender Por un tubo Chicos Chetaros Yo voy a por el otro Al aire Pieza averiada Toda esta mierda Espero que valga Para algo ¿Dónde estoy Yendo? La flecha Me dice que para allá Ojalá haya objetos Me tengo que bajar El cooldown De los ataques Porque tardan un montón En atacar a esta gente Me parece un poco absurdo Vale Este parece más importante A ver si le podemos pegar Y eso Buenos días Ya me encargo yo No os preocupéis No os canséis ¿Para qué necesitan A todo el resto Del ejército Teniendo al tío este? Aunque es evidente Que estaba de vacaciones Se estaba haciendo pasar Como que le dolía El brazo Pero vamos Excusar Y seguramente Tener que usar la monado aquí A tontas y a locas No le va a perjudicar De ninguna forma En absoluto Podemos tener una relación De amistad En casa Mientras tanto Podemos tener un momento Chicos ¿A dónde estamos yendo? ¿Por qué no hemos podido ir recto? Porque se había derribado Una pieza Oye tú Que esa casa es mía Me la he pedido yo más antes Esta cogía la propiedad Así que alejándote Que me vas a Uh, pica de soldado No sé para quién será Pero lo voy a ver Vamos que me vas a joder La pintura Que hemos encalado El otro día Sulk Creo que debe ser para ti Te han dado un arma Por fin No padre Pica de soldado Coño Que raro Para el tonto este Pica de soldado Es mejor en absolutamente todo Y Incluso puede servir Para seguir abriendo cervezas O sea que Bien Lo único Que es amarilla Lo cual es bueno Ha merecido la pena Luchar contra este bicho Lo que yo decía Está estupenda Oh Pero la monado Es roja Y corre más Estaba claro Oye Pues vamos a Mejor que la espada De mierda Ya va a ser Lo está sintiendo Lo está sintiendo Lo está sintiendo Creo que lo está sintiendo Siéntelo más fuerte A las visiones Estas Extrañas ¿Qué está pasando? ¿Y qué? ¿Para qué sirve esto? Ah Puede ver el futuro Fantástico Joder Esos son chetos O sea no vale Como lo está sintiendo Ahora sí ¿Y entonces el Doomban ¿Qué va a usar? ¿La espada de mierda Del otro? ¿De Shulk? No Tiene otra espada Ligeramente mejor Y no de mierda Vas a tener la colección De katanas Y en tercera persona Por algún motivo Sigue teniendo el mejor pelo O sea Debon Debon ya no tendrá La monado Ya no lo sentiré igual Pero tiene una katana Y sigue teniendo el mejor pelo Del grupo Ahora debería utilizar Debería utilizar Denbon O debería utilizar Azul Vamos a utilizar Azul Que vuelva a ser el protagonista Venga Pero que conste que Aunque tenga una katana más La katana mola O sea está bien El modelo y eso ¿Puedo ver un momento Katahuma? Tiene buena pinta ¿no? Está bien templada Es un poco más grande Que la hostia O sea Las katanas no son tan anchas Pero tú mismo Boina de cabo Espérate Espérate un momento Espérate un momento Has puesto Ahora que no tienes la monada Has puesto los pies en el suelo ¿Te has bajado ya de tu nube? No Sigo sin poderte equipar nada ¿Te vas a ir del equipo más rápido? Madre mía No te lo quede Sin tú lo rápido Que te vas a ir del equipo Por historia Pero bueno Mientras tanto Ayúdanos y eso Ya uso yo la monada Y los chetos ¿Puedo ver el futuro Dentro del juego? Poder de la monada El arte personal de Azul Que ha cambiado a Chetos de la monada Selecciona el poder de monada Para cambiar las artes Nomás es el arte de la monada Ah Ah Bien Fantástico O sea usar las artes de la monada Y puede que nada más Bueno Bueno Están chetas las otras también Pero Arte de la monada Ataque sentirlo ¿Lo estáis sintiendo todos? Lo estamos sintiendo razonablemente bien Aunque quito menos Bien Hostia No hay unos pocos Oye Esto nos manda recompensas Nos ha hecho de día luchando ¿Desnudo? No Es que no me doy cuenta Los vídeos ponerme desnudo A lo mejor debería Buenos días Ataque monado Disculpe Ignorame ¿Piensan luchar todos los enemigos de uno en uno? Oye Que os hemos matado un compañero aquí Podéis venir a lo mejor en plano horda o algo ¿No? Vosotros sabréis Oye Son Cosas gratis Aunque me dan un montón de cilindros Que todavía no sé para qué sirven Vosotros os vais a quedar ahí mirando Me parece bien Porque creo que os voy a pasar otra cosa Vale Bueno A este PC nuevo A este PC distinto Pero los demás voy a pasar como de la mierda Por lo tal ¿Qué más da? No me mires No estoy detrás tuyo Metiéndotela por el culo Literalmente Y figurativamente también Figuradamente Bien sentido Ala Vamos a Voy a donde tengo que ir ya de una vez Y ya si eso mato a los que hay por el camino tal vez Pero no me voy a meter contra el grupo ese Pensaba que iban a venir todos a por mí Pero no Oye Devon O Dumban O como te llames Dumbo No te dolía la mano O sea Aunque uses una katana y no la monado No te dolía la mano Y tal O sea Que te duela el brazo Que se te haya jodido el brazo No distingue De con qué arma Sabes O está usando la zurda Está usando la zurda A no ser que sea zurdo Y todo el rato Estuviera usando la monado Con la zurda Pero está usando la zurda Como dije que oye Improvisa un poco Y usa la zurda Pero no Está usando la zurda El desgraciado Tiene hasta sentido No me lo puedo creer Podemos hacer poder de la amistad O algo Chicos Aparece el poder de la amistad No tenemos poder de la amistad Todavía Pensaba que tengo la barra llena Tiene que estar llena Del todo Del todo Vale Poder de la amistad Chicos Vamos a ver lo que podemos hacer Ataque por el culo Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No duran demasiado La monada está muy cheta Pero Nos anda un calzoncillo de natación O sea Un calzón de natación Así que ha merecido la pena Así que yo lo voy a seguir sintiendo Lo siento mucho Pero es que estos son niveles gratis Prácticamente Con la monada estamos chetos Envidia Dunban Ahora ya no es tan protagonista Nos han pasado el protagonismo Al Tío este Lo malo de que El cortar entre que termina la batalla Y que empieza Es un poco Chirriante Pero por lo demás Vale He enfadado al otro Y creo que lo voy a sentir Lo de chetar a la gente Para que pueda atacar a los robots Es bastante interesante Tengo que ir a por Espérate Podemos Un momento Chicos Cambio de planes Sé que tenemos que ir a por la artillería Pero Podemos ir a por el gusano Asqueroso Me siento tentado Espera un momento chicos Tengo un nuevo plan Ignorar la ciudad Dejar que mueran todos Y luchar contra un gusano Que me debe dinero Básicamente ¿Puedo hacer eso? No Pero luego pienso ir a por él O sea Las cosas como son Seguramente puede ir ahora a por él Aunque sería súper descarado Pero No recuerdo el camino Lo primero Y El puto gusano Tengo la monado Es que puede que me la roben O yo que sé La pierda Se nos caiga el agua Puede pasar cualquier cosa Habría que ir a por el gusano Antes de nada Con la monado Seguro que ya no me vacila Tenía que haber guardado Y no lo he hecho ¿Y qué? Ataque monado Este tío ¿No te luchabas contra él En la intro del juego? Hola Tienes nivel 10 nada más Jódete Oye Me está rebotando Oye Un momento Eso no vale Les he encantado a mi gente Pero me parece que va a dar lo mismo Oye ¿Por qué tú no morirte? Y eso ¿Por qué tú no lo sientes? Tendrías que estarlo sintiendo Y no lo estás sintiendo Y eso no me gusta A ver chicos Ataque especial multijugador O lo que sea No le hago una mierda No sé que ataques tienes Así que este Que es rojo Y tú mira A ver si lo puedes tirar No lo podemos tirar ¿Qué coño le pasa a este Y cuál es su problema? Desprotégete Oye ¿Qué está pasando? Es un vídeo Es una pelea de vídeo Tenemos que perder Como me quiten la monado Me voy a cabrear Porque el gusano Se va a librar No es un Mekon Es una persona muy deforme Oye ¿Qué es esa lucha? Los otros Mekon No tienen eso ¿Puedo... ¿Puedo ser esa lucha Por eso el monado No tiene efecto? ¡Sul! ¡Bien! ¡Sul! ¡Sul! Debe haber el futuro ¡Sul! No debería saber Cómo... Escapar Lucha uno contra uno ¡Hombre! La batería antiaérea Por fin Dejadme usar esto Para subir de niveles Gratis Oh Ya me dirás Cómo le ayudas Pero Ataque ver el futuro Tío Lo mismo de antes No me esperas Que te hagan más gente ¡Vamos a salvar Colonia 9! ¡Fiora! ¡Sus de aquí! ¡Ru! ¡Sus de aquí! ¡Sus de aquí! ¡Va! ¡Ah! Vale Si no has influenciado En nada Cómo Cambias el futuro ¿Fiora puede ver el futuro? Vale Sulk no ha hecho nada En esa pelea Ni siquiera le ha hecho caso Fiora en nada Lo que le ha dicho Porque ha cambiado El resultado de la batalla A lo que ha visto Ah bueno A lo mejor ha visto Solo fraccionado Y ha visto esta parte Puede ser Sal de ahí O tal vez no Es que la visión Estaba recortada La visión estaba edita Para mostrarla más Que los mejores momentos Y pensaba que Es que había cambiado El futuro Ha matado al robot No necesariamente ¿Han matado a la novia ya? No puede ser ¿No? Estar entre los dedos Del bicho La estará secuestrando Vale O tirando a la mierda Una de dos Han matado A como se llame Parece raro Monado no puede afectar Los mecon con cara Aparentemente es una norma Hay que desprotegerlos Y derribarlos Para allá Lo intentaba hacer antes Pero la gente no quería Oye Siguiente No funciona El vídeo me ha desconectado Al mando De alguna forma Aparentemente A ver Que Esperar Tiene que pasar algo siempre Un segundo ¿Qué ha pasado? Ahora Se ha reiniciado El mando este Dejadme comprobar Que todo funciona Va a haber ahí Múltiples Lagazos sexuales Pero Ahora Menos mal No sé por qué Se me había cambiado El solo A ver Hay que derribarlos Hay que derribarlos Sí Desprotegue a los monstruos Grandes Los ataques verdes Y no tengo ningún ataque verde Porque Porque no sé Necesito que alguien le derribe Si no No puedo Vale No Que le den por culo Vamos a intentar hacer ataque Múltiple Improvisamos A la marcha Poder del amonado No tengo Ataque Espero que esto lo desproteja No lo parece que lo desproteja Podéis hacerle mierdas verdes No está desprotegido ¿Cómo lo desprotejo? Porque Soul lo puede desproteger Pero ya no tengo la habilidad Que tenía antes Soul Que lo desprotegía Así que estoy Básicamente Jodido No puedo curar Suficientemente rápido A este Ataque a animar Bien Esto va a ser útil A lo mejor Tengo que hacer Que las armas Causen daño A los mekon Estoy medio muerto Madre mía Oh mierda No puedo derribarle Porque Un momento No tendré el ataque antiguo No tengo el ataque antiguo ¿Cómo mierdas puedo? No puedo Y ni siquiera sé cambiar de personaje Si es que hay forma Dime que vuelvo antes de la pelea Y no me recupera un punto anterior De guardado Porque si no La hemos liado